Vaya, aullando, cubalona Hueita Caima, este es el río Hueita Caima, Hueita Caima, este es el río Hueita Caima, un animal cauteloso Vive a la orilla del río Y el vigilante judío Te avisa que es peligroso, óyelo Hueita Caima, este es el río Hueita Caima, Hueita Caima, este es el río Hueita Caima, las mujeres en su anhelar Parece que son tranquilas Y son como el cocodrilo Que lloran para agarrar, óyelo Hueita Caima, este es el río Hueita Caima, Hueita Caima, este es el río Hueita Caima, las calles lo verán Sin tener que ir al río Que viven, que viven como judíos Son peores que el Caima, óyelo Hueita Caima, cuidado muchachito Hueita Caima, en Guantánamo no está Hueita Caima, me voy, me voy, papá es más soriano Hueita Caima, Santiago nena linda la vida Hueita Caima, me voy con mi rico barrio Pueblo nuevo, Pueblo nuevo está en La Habana Hueita Caima Hueita Caima, cuidado muchachito Hueita Caima, el vigilante judío Hueita Caima Hueita Caima, el vigilante judío Hueita Caima, el vigilante judío Hueita Caima, el vigilante judío